La música de la zona dinamita está con nosotros en vivo Él estuvo presente el día domingo en el evento de la comunidad ecuatoriana Queremos darle la bienvenida al señor Aladino Mayoma El Sorullo ¿Cómo está? Buenos días Muy bien, buenos días a toda la gente que escucha Radio 690M La voz del pueblo, la casa de la chiva Un placer estar por aquí, San Sabroso Oye, Angelito, se hizo todo Se hizo todo Muy bien Muy bien A la calle, Colombia Seguro que sí Fuiste el show de la noche, el día, así que Quiero agradecer a Ángel Girón, que es nuestro productor Así que un aplauso para él Angelito Gracias por tenerme aquí Él es el que te hizo el favor de acomodar la canción para ti Ya son años, tocando y cantando Wow, desde 1984 a una de las voces principales del ballet nacional de Colombia El tercer mejor ballet del mundo, folclórico Luego paso a formar parte de la orquesta de mi primo Hermes Mayoma Furuquisute, son Latin Brothers Luego voy a la orquesta Guayacán de Colombia La segunda orquesta más famosa de salsa del mundo Y luego entro a formar parte en 1994 de la orquesta de cumbia más famosa del mundo La internacional sonora dinamita del maestro Lucho Argaín Lucho Argaín, que en paz descanse Para ver, exacto En paz descanse tuve la oportunidad de conocer Estoy metido un poquito en ese rollo de la sonora dinamita Lo conocí, conocí como unos 15 integrantes de la sonora dinamita He entrevistado, yo entrevisté en mi carrera artística, periodística A Lucho Argaín, a las dos chicas principales que cantaban en aquel entonces A Susana, cantaba precioso Todavía canta precioso No se retiraba, lo que pasa es que Susana está en una etapa de transición Sí, me preocupa Es una buena cantante Susana Muy profesional Y Margarita, otra cantante Oño, Margarita Margarita era una mujer que en mi respeto Sigue cantando Margarita Tuve el placer de entrevistar a Fruco Fruco es un hombre El inventor de la sonora dinamita Sí, sí Yo creo, Camilo Yo también conozco un poquito de esto y Alfredo Que... No sé, pero Discos Fuentes, que es el mayor rango por el cual solamente está en el mundo No sé ¿Qué piensan ustedes de Discos Fuentes? ¿Creen que fue el culpable de que aparentemente todo esto o qué pasó? Bueno, se me había pasado a saludar a mi paisano Camilo Estacio A mi compadre del Comité de Fiestas Patrias ecuatoriales A Broly Montes de Oca Y a mi compadre, mi hermanito, Víctor Antepara Hoy te vamos a entrevistar Claro que sí La verdad es que la historia de la sonora en mí te radica En que fue un fenómeno Ha sido un fenómeno de mucho auge De tal manera que Yo recuerdo Yo tengo en la línea de la persona de Torreón Y yo recuerdo cuando fuimos a Torreón De que el hotel estaba lleno de gente Y fue un fenómeno muy grande Del cual No nos dábamos abasto para presentarnos En el mismo lugar varias veces Entonces de ahí se salió Resultó que debimos mandar dos grupos En la misma noche Tres grupos en la misma noche ¿Ok? Por eso es que la sonora en la vida tiene 15 cantantes Pizarro, Macondo, Pava, Lucho Algaín, Margarita, Susana, etc Entonces Era tanta la fama ¿Y Discos Fuentes les permitió hacer eso? Discos Fuentes solo estaba preocupado Y si me están escuchando I'm sorry con Excuse Me De la venta de los discos Porque mientras exista grupo Hay venta de discos Oh claro, lógico Entonces presenta el mismo grupo Presenta una copia de grupo en diferentes lugares Vas a vender discos en diferentes lugares Fíjate mi estimado Ahorita vamos a presentar A los más integrantes del Comité de Ecuador Fíjate mi estimado Camilo Yo tuve la oportunidad En una ocasión Como medio de comunicación En donde se presentaron Fluco y Lucho Algaín Y se armó una pelotera Una pelotera grande Y dijimos todos Bueno señores Los dos tocan bonito hombre ¿Para qué peleas? Tú tocas bonito Tú tocas bonito Adelante con la pachanga Y a mí me pasó otra Aladino Cuando yo recién Vine a los Estados Unidos Yo conocí a Margarita Y cuando me dicen Vamos a un baile A una rumba de la sonora dinamita Yo fui A X lugar Pero esa no es la sonora dinamita Que yo conozco Y entonces ahí se armó Que los que fuimos Y éramos Porque yo tengo origen colombiano Yo nací en San Andrés Pero vivo en Nicaragua Entonces ahí se armó Una de San Quintín Y Lucho Algaín estaba por otro lugar En la Ciudad de México Y Maguita estaba por otro lugar O sea En la Ciudad de México Dos son dinamitas Uno en el suyo Y el otro en el norte Tocando En la misma noche Increíble Increíble Pero lo que pasa Es que en los Estados Unidos Hay una ley De que si uno de los integrantes Del grupo Es original El nombre baja ¿Me entiendes? Y eso En México En México No se pudo consolidar Porque México Es un país Donde se respetan Los derechos de los artistas México es el Hollywood De Latinoamérica Es más México está Produce más artistas Que el mismo Hollywood Y el mismo Inglaterra Que son los rockers Que se yo Pero entonces La deserción De sonoras dinamitas El invento El efecto Gremlins ¿Te acuerdas? De los muñequitos Gremlins Claro, claro, claro Que les caía agua Y se multiplicaban Surge De 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 la Porque estando en México Estábamos supeditados A lo que Lucho hiciera Estábamos supeditados A lo que A lo que A la sonora dinamita De la temporada Claro, claro ¿Me entiendes? Entonces Fruco decide Dice Yo soy el inventor Y hay una sonora dinamita Y nos venimos todos Para Estados Unidos Y nos trae un señor Que se llama Kiko Vargas Que en parte es cáncer Sí, lo conocí Sí Y entonces Kiko O Empezó a vender La sonora dinamita Ese Kiko Era una persona Que le gustaba También el billete Para allá voy El hombre conocía Sabía ¿Me entiendes? Estaba con una persona Que conoce el movimiento De los grupos Sabe tres pesos Para la guagua Que para allá voy Entonces Este Después Ocho cajetas de Linares Ocho grupos De cajetas de Linares Hombre Cuatro grupos Dos reales ¿Qué está pasando? La historia va más allá De solo El deseo Material La ambición personal Monetaria La historia va más allá Resulta que Hay un dicho Que dice Es mejor ser Cabeza de ratón Que cola de león Entonces Kiko Estaba viviendo Bajo la sombra La sonora dinamita Y cuando Kiko Quería presentar Otro evento Otro show Algo nuevo Porque era un gran innovador Pero bueno Con una música Él conocía Son músicos Son músicos innatos Como los mexicanos Y los colombianos ¿Por qué decirlo? ¿Por qué no decirlo? Y entonces Kiko decide Que como no se ha dado abasto Con la sonora dinamita sola Decidió formar La sonora show Entonces Con su cola Arrastra a cierta parte De los ángeles De la sonora dinamita Luego hay otra Alfredo Alfredo Hay otra sonora aquí De este cantante Este La sonora Este Carrusel No, Sensación ¿Cómo se llama? La sonora Sonora Sensación Que trae Una cantante Ex cantante Sonora dinamita Y su esposo Creo que eran cantantes Sonora dinamita Oh, la sonora tentación Sonora tentación Que trae a Pizarro y a Mari Pero Mari no era cantante De la sonora dinamita El que era cantante Sonora dinamita Era Álvaro Pizarro Álvaro el negro Ese es mi saludo Para ver si me está Escuchando ahorita Negro feo Ese es bonito Entonces Este Resulta que Kiko Vargas decide Decide hacer La sonora dinamita La sonora show Y entonces Según tengo entendido Para que la sonora dinamita La sonora show Opacara el nombre Sonora dinamita Kiko lo que hizo fue Formar diferentes Sonoras dinamitas Para que el nombre Prácticamente Se Se diluyera En una diatriba De errores Y de Misconceptions Como dicen los gringos De O sea En un Plagiario Un sistema plagiario Y dejar que solo La sonora show Era la original Y lo que hizo Le hizo fue un bien Al disco fuente Porque de 200 sonoras dinamitas Que hay Se venden Se venden un millón De discos al año Porque los mexicanos Bueno la cumbia Nació en Colombia Pero los mexicanos Le hicieron famoso Así que vale un aplauso Para los mexicanos Así es Bien Al próximo Vamos a programar Una canción Se llama Alma Roja Es Alma Rota Esa es ¿Cómo es esta? ¿Una cumbia? El Alma Rota es una cumbia Que compuse Una vez que andaba borracho Y entonces me metí Y yo no tomo Mi consejo Pero si La compuse El Alma Rota Venía de una Defensión amorosa Grandísima Y la compuse El Alma Rota Y Es parte del sencillo De mis memorias De mi memoria Muy bien Está con nosotros aquí También del comité Este A mi señor Camilo Preséntalos Bueno Pues don Víctor Víctor Anteparra Anteparra Es miembro Y del comité Ecuatoriano Y el señor Brosley Monterioca Bros Monterioca Ok Eh Abrimos un poquito Rápidamente De lo que pasó El domingo Bueno el domingo Fue un éxito Gracias Aquí a A todos los miembros Minegros Porque Aladino Levantó el show Él concluyó Levantó el show Pues Gracias por la gracia Míster Aladino Tu show Y Por eso estamos apoyando Y que gracias por apoyarnos Teníamos Tuvimos una Unas mil personas Mucha gente Y fue muy bonito Mucho éxito Bien Eh Don Víctor Este Mi pregunta Sobre el evento ¿Qué es lo que Ustedes le ha motivado Llevar ese evento Con la nueva generación Que tiene El comité De fiestas patria Ecuatoriana En Los Ángeles Muchas gracias Por la pregunta Básicamente Lo que yo había Estado conversando Con líderes ecuatorianos Aquí en la comunidad Era que habíamos Muy pocos ecuatorianos Y demasiadas Demasiadas organizaciones Entonces esta nueva Dinastía del comité Optó Por abrirnos Un poco más De los ecuatorianos Y abrir puertas Romper las barreras Territoriales Y abarcar más Enfoque latinoamericano Platicaba yo Estadito con Con Lucía Mejía De lo bonito De que Lo que realmente Se estaba predicho De hacer Se hizo De hacer esa navidad Para los niños Que fue maravilloso Tener esos ballet Los invité A que las personas Vengan para acá Para saludarlos Esos ballet De niños Precioso Que a la gente Le gustó Fue maravilloso Muy lindo También ustedes Estarán ahí Los violos Los ballet ¿No? Qué lindo ¿No? Si el ballet Es de las Ah No Bueno Pero El respeto mío Para Un sueño Llamado Colombia Claro que sí ¿Sí? Claro Es Elisabeth Maita Una gran persona La invité Pero no vino Para que hablara Un poquito No pude venir Por compromisos Estamos promoviendo El evento del 29 Ok Y entonces Tenemos que Estar Habla un poquito Del 29 Habla un poquito De eso Oh Bueno damas y caballeros No te voy a cobrar Por la publicidad Aprovecho los micrófonos De Cuatro boletos Aquí ¿Verdad? Tienes cuatro boletos Voy a regalar cuatro boletos ¿Cuatro boletos? Claro que sí Primero que nos llame Le vamos a regalar A las parejas Vamos a abrir las líneas Vamos a abrir las líneas Cuatro boletos Este 29 va a estar Aladino Mayor Malsorullo El día ¿En dónde va a ser? En la fonda En The Wilshire Vamos a apuntar aquí La fonda Cuatro boletos Que están caritos Gratis Si usted nos marca En este momento Se lleva de cortesía Cuatro boletos Para que vaya a bailar Este 29 A la fonda Donde va a estar Esta Pachangán Con cumbia Salsa No tocan Muchos tocan De maravilla 1-866-526-9026 El teléfono Una vez más Alfredo Así es señor Marteles 1-866-526-9026 Hay cuatro boletos Las primeras personas Que nos marca Se van a llevar Un par de boletos Para este 29 De diciembre Un baile sabroso Con Aladino Mangyoma Mangyoma ¿Verdad? Mangyoma El Sorullo En la fonda ¿Va a estar ¿Va a estar Ustedes o alguien? Va a estar Oh He hecho una Bueno Primero que todo Le quiero confesar Que es mi cumpleaños No es bueno decirlo Lo que los abriles Van pasando Es mi cumpleaños Y Hay gente en la línea Que nos están escuchando Si nos puede Este A A Verónica Echarnos la mano ahí Ok Vamos a ir a las llamadas Acá tengo la gente Que nos está marcando Seguro que sí Ok Si le ponemos al aire Mi estimado Angelito Se lo voy a agradecer De todo corazón Las primeras personas Que nos marquen Se llevan un par de boletos Para que se vayan a bailar El 29 De diciembre A la fonda Ok Vamos a ver Para que lo saluden a usted También Seguro que sí Aladino Mañó Malsorullo José Luis José Luis Buenos días Buenos días Buenos días ¿Qué pasa José Luis? Cuéntame Háblame Cuando son cosas gratis Luego luego se prende La gente en la llamada Bueno A lo grande No le pone Pero quieres hacer una pregunta Ahí está el aire Te está escuchando Claro Claro Son el momento De los que yo conozco Son 10 sonoras dinamitas Hasta el momento Son un poco más De los que yo conozco ¿Verdad? 10 sonoras dinamitas Está como en México Hay 4 grupos Vallarta Show Hay 4 Vallarta Show Había dos buques Que nada más queda un buque Es un relajo Pero el punto aquí Es que tocan Exacto Esa es la cosa ¿Sí? Para su mecha Ok Bueno Ya te ganaste un par de boletos José Luis ¿Quieres ser De tal De decir algo José Luis Bienvenido a Radio 690 AM La Voz del Pueblo Tengo una pregunta Para usted Le saluda el sorullo Tengo una pregunta ¿Cuántas Cuántas Cuántas Hubo una muchacha Mexicana Que grabó Una canción Que se llama Que bello ¿Usted recuerda el nombre? De esta manera Guarachero Claro Claro Sí Pero de todas maneras Se ganó Los boletos Muy bien Ok Yo tengo tu información Para tus boletos Ok Bueno Este Tengo tu teléfono Yo te hablo para atrás ¿Qué te parece? Ok Yo te hablo Sí Dale pues Abrazo José Luis Gracias Vamos rápido con el paisano Vamos a hacer la pausa El paisano Buenos días ¿Cómo está? Y arriba Juárez ¿Qué pasó? ¿Qué pasó paisano? Ok Aquí está Saluda al sorullo Díganme paisano ¿Cómo está mi hermano? Orgullo colombiano Ok ¿Cuál es tu nombre? Porque No podemos poner paisano No, no, no Más cachite No, para los boletos Te lo vamos a dar Tu nombre Ya empezó Habla después paisano ¿Qué pasa? Buenos días Qué suerte Gracias por sintonizarnos Bueno Hay un par de boletos más Bárquenos 1-866-526-9026 Una pausa Y venimos con las llamaditas Dos boletos más Para que se vaya a bailar el 29 En la fonda Pausa y venimos Gracias por ver el video